Una reciente encuesta dice que por muy poquito los catalanes se sienten tan catalanes como españoles. Hace algunas semanas estuvo Raúl Romeva, consejero de Relaciones Exteriores de Cataluña. Lo entrevistamos, hablamos con él. Las últimas movilizaciones de los últimos cinco años han sido para mí un ejemplo de movilización cívica, pacífica, democrática en Europa y en el mundo. Pero son un síntoma de algo que viene de mucho antes. Y efectivamente yo creo que después de todo este proceso hay una necesidad colectiva de resolver la cuestión. Es decir, no podemos seguir permanentemente en esta situación. Hay una demanda explícita para resolver una cuestión, un problema que existe, que es una realidad que demanda directamente una respuesta. Y que el gobierno catalán tiene un mandato, tanto parlamentario como ciudadano, para hacerlo. Y por lo tanto el objetivo es que en julio del 2017 nosotros hagamos de alguna forma lo que se está solicitando políticamente, socialmente, democráticamente, pacíficamente y parlamentariamente, que es que Cataluña decida. Siempre insistimos en que el mejor escenario sería que esto se hiciera de forma acordada, pactada con el Estado español. Sería lo mejor para todo el mundo. También para España y también para Europa. Pero en cualquier caso, si esto no puede ser, lo que hará Cataluña es decidir por sí misma. ¿Por qué? Porque la situación actual ya es absolutamente insostenible. Cataluña no puede permitirse, pero España tampoco puede permitirse esa situación de tensión y de conflicto permanente. Porque perjudica a Cataluña, perjudica a España y perjudica a Europa. Yo creo que estamos ante una realidad tozuda, absolutamente perseverante y que solo permite una fórmula para que se desbloquee. Se llama democracia y se llama negociación. A partir de la democracia nosotros sabremos, obviamente, si Cataluña está en condiciones para ser esto que algunos entendemos que debe ser, que es un Estado. Pero nuestra oferta, nuestra mano extendida, nuestra voluntad de acuerdo con el Estado es inquebrantable. Nosotros no vamos a renunciar a hacerlo de forma pactada y negociada con el Estado español. Pero llegará un momento en que Cataluña va a tener que decidir. Es decir, si en todo este proceso persiste el no, Cataluña va a decir igualmente. Vamos a hacer un cambio de legalidad. Y en ese cambio de legalidad vamos a permitir que Cataluña se exprese y decida soberanamente sobre su propio futuro. A ver, José, ¿qué podríamos decir de lo que tiene que ver con el separatismo catalán en el marco del separatismo en general dentro de los países europeos? Bueno, da la impresión, Inde, que en un momento en el cual varios países europeos están atravesando una crisis fuerte de la idea de Estado-Nación, digamos. No solo por la cesión voluntaria de soberanía de instancias supranacionales, que es básicamente la idea de la Unión Europea, sino también por el hecho de que los Estados-Nación tienen dificultades para controlar fuerzas que le resultan externas de algún modo. Digo, los inmigrantes, la globalización, el poder de la finanza. Son como fuerzas omnipresentes que van más allá del poder de control del Estado-Nación, el poder de blindar las fronteras, de decidir sobre su economía. Fuerzas que los trascienden, los superan. En este contexto en el cual los Estados-Nación están en crisis, en crisis económica, de representatividad, etc., resurgen los separatismos. Lo estamos viendo en Cataluña, lo vamos a ver en Escocia a partir del Brexit. Hay que discutir lo de Crimea, qué parte de separatismo hay en Crimea, qué parte no. No quiero ser inelegante. Sí, ya no va a haber ningún plebiscito ahí. Bueno, parece que no, seguramente no. Pero quiero decir, hay un momento en el cual la típica idea de Estado-Nación, típica forma política del siglo XX, me parece que está entrando en crisis. Básicamente por esto, hay fuerzas que están por arriba de los Estados-Nación que no controlan y entonces por abajo empiezan a surgir estas pulsiones separatistas o secesionistas. Digamos que al mismo tiempo, como para poder controlar tantos otros diferentes, la democracia a veces hace agua. Y en este caso, en España, estamos atravesando... España está atravesando un momento particular de la democracia con dificultades enormes para conformar gobierno, ¿no? Es que ya hubo un plebiscito. Fue el 9 de noviembre de 2014. Es fácil recordarlo porque es el día de la caída del muro de Berlín. Bueno, ese día, Artur Mas, que era el presidente de la Generalitat, convocó al plebiscito. La Corte Constitucional de España dijo que era ilegal y hoy sobre Artur Mas, que ya no es presidente de la Generalitat, pesan 10 años o un pedido de 10 años de prisión. En este caso, la convocatoria es para septiembre del año próximo y la hace Carles Puigdemont, que es el actual presidente, puesto casi a dedo por Artur Mas. Y la realidad es que esto se coló en la campaña española. Recordemos que en España hubo dos elecciones, en diciembre y en junio, que no se logró formar gobierno, que el PP ganó ambas elecciones. Y lo que se supone hoy es que el 30 de octubre habrá gobierno en España, es decir, que no habrá nuevas elecciones. Pero se coló en la campaña porque los partidos, al necesitar hacer alianzas, caso Podemos, caso Ciudadanos, sobre todo, tuvieron que pactar con aquellos que buscaron la independencia o que buscan la independencia de Cataluña. Y eso, en cierto modo, se ha convertido también en un tema de campaña, no solo de Cataluña, también de toda España, en un momento decisivo, con gobierno en funciones, que hoy cumple 300 días. Es decir, hace 300 días que España no tiene gobierno en ejercicio. Nos estamos yendo a otra pausa. Recuerde que estamos hasta las 2 de la tarde contándole qué cosas pasan en el mundo. Cuando volvamos, Polonia rechaza la penalización del aborto. Multitudinarias protestas obligaron al gobierno a dar marcha atrás con la propuesta de ley. Los detalles en instantes en Televisión Pública Noticias, Edición Internacional. Ya volvemos. Multitudinarias protestas obligaron al gobierno a dar marcha atrás con la propuesta de ley.